Hola, buenos días, hoy vamos a hacer un bizcocho aquí en Valencia lo llamamos también coca de llanda lo que vamos a utilizar es dos yogures, yogur y medio de limón un sobre de levadura royal tres huevos azúcar le vamos a poner tres y medio de la medida del yogur de aceite le pondremos uno y medio yo le pongo aceite de girasol porque si no si le pongo el aceite de oliva me sale el sabor muy fuerte de harina le vamos a poner cuatro y medio siempre del vasito, siempre de la medida del yogur y después le pondremos un vaso de leche de leche si que le vamos a poner un vaso lo mezclaremos todo y lo meteremos en la cubeta yo para meterlo en la cubeta le voy a poner el papel vegetal en el culo de la cubeta para que como hay veces que se puede llegar a pegar un poco así a la hora de sacar el bizcocho nos saldrá más fácil bueno vamos a empezar a mezclarlo todo y os enseño vale lo primero que vamos a añadir son los tres huevos los tres huevos y los mezclaremos todos cuando los tengamos mezcladitos le añadiremos el yogur de limón y poco a poco iremos añadiendo todos los ingredientes hemos puesto los tres huevos los batimos bien bueno ahora conforme vamos añadiendo lo iremos batiendo vamos añadiendo el yogur de limón uno y medio y ahora con el yogur cogeremos las medidas de todo menos la de leche que será un vaso entero ahora le pondremos aquí la mitad lo iremos moviendo ahora nos vamos a coger la harina la harina vamos a ponerle cuatro vasos y medio cuatro vasitos de los del yogur como os he dicho nos vamos a coger las medidas uno dos tres tres cuatro nos faltará medio más nos falta el último vale ya hemos puesto los cuatro vasos y medio de harina y ahora lo movemos un poquito y le voy a añadir el vaso de leche añadimos el vaso de leche si la queréis hacer de chocolate le podéis añadir Nesquid colacao le añadís y y la hacéis de chocolate eso ya vuestro gusto le podéis poner un vasito de o medio o medio vasito de Nesquid vale vamos mezclando y ahora le vamos a poner le vamos a poner el azúcar que le vamos a poner tres vasos y medio de azúcar este bizcocho la verdad que sale que sale muy tierno y muy bueno voy a coger unas tijeras a ver sale muy bueno y muy tierno la verdad cortamos un poquito y le ponemos le vamos a poner los tres y medio de azúcar uno aunque nos pasemos un poco no pasa nada partaba el medio de harina hay de azúcar vale le hemos puesto tres y medio de azúcar lo vamos a mezclar todo y le voy a poner me faltará la levadura el sobre de levadura y el aceite que le voy a poner uno y medio de aceite ahora le añadiremos uno y medio de aceite y ya lo mezclaremos todo bien aceite como os he dicho yo le pongo el aceite de girasol uno y medio hay gente que le gusta más hacerlo con el de oliva pero a mi el sabor lo noto muy fuerte con el aceite de oliva ahora lo vamos a mezclar todo y ahora cuando lo tengamos todo bien mezcladito lo meteremos en la cubeta y ya os explico bueno como veis le he puesto ya el papel vegetal en el culo de la cubeta y ahora lo que voy a hacer es añadirle la mezcla dentro vale y ahora os digo el tiempo que le voy a poner le añadimos la mezcla dentro muy bien vale ahora repelaré un poquito voy a pegarlo bien si tenéis algún molde de silicona pues también viene bien con el molde de silicona vamos a rebañar bien y ahora lo pondremos en el menú horno yo lo voy a hacer con la válvula cerrada de lo normal siempre se suele hacer con la válvula abierta pero he visto que con la válvula cerrada también queda bien entonces voy a probar con la válvula cerrada bueno y nada también deciros que esta receta se la quiero dedicar a todos los que me siguen en la página y en especial a una chica que se llama María bueno una señora que se llama María que nos ve desde Rusia muchos saludos María que ya me ha dicho tu hija que nos estás viendo desde Rusia este bizcocho va dedicado en especial para ti bueno vamos a cerrar la tapa válvula cerrada y programaremos vamos a programar menú horno le vamos a poner 60 minutos y ahora le voy a bajar la temperatura a 130 grados a ver como nos sale cuando termine cuando termine de hacer el bizcocho yo lo que voy a hacer es con la tapa horno sacaré la cubeta de la olla y con la tapa horno doraremos la parte de arriba del bizcocho ahora cuando termine de hacerse os enseño bueno ahora ya ha terminado de cocinar el bizcocho vamos a abrir la tapa y vamos a ver como está bueno parece se ve blanco por arriba porque lo que voy a hacer ahora es ponerle la tapa horno para que que gratine para que dore la parte de arriba pero voy a ver como sale el palillo yo creo que bien ahora cuando le ponga la tapa horno terminará de hacerse la parte de arriba y ya está vamos a ver bien 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 bueno ahora le pongo la tapa horno y os explico hemos sacado la cubeta de la olla y ahora lo que he hecho es ponerle la tapa encima acordaros siempre la he puesto a 200 grados nada yo iré mirando y cuando la vea doradita por encima la sacaré acordaros siempre porque hay gente que me dice es que no me funciona que si levantamos el asa se para hay que volverla a bajar y continúa vale ahora cuando la tenga doradita os enseño y aquí tenéis el resultado del bizcocho deciros que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros y si queréis realizar cualquier pedido de accesorios o de ollas GM podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece en la parte de abajo chao nos vemos